Hoy hablaremos de las mujeres en la música, las reinas noventeras y la canción que las llevó a la fama. El día de hoy vamos a estar hablando de Gwen Stefani. Yo soy Lila Crown y quédate conmigo para saber más de estas grandes artistas. Gwen René Stefani nació en Fullerton, California el 3 de octubre de 1969. Es una cantante, compositora, diseñadora de moda y actriz estadounidense. Es cofundadora, vocalista y compositora principal de la banda No Doubt, cuyos sencillos incluyen Just a Girl, Spiderwebs y Don't Speak, de su álbum de estudio de 1995, Tragic Kingdom, así como de Hey Baby e It's My Life, de álbumes posteriores. Durante el éxito de la banda, se embarcó en una carrera como solista en el año 2004 al lanzar su álbum de estudio debut, Love Angel Music Baby o Lamb. Inspirado en la música pop de la década de 1980, sin duda tuvo un gran éxito comercial y de crítica. Ella ganó tres premios Grammys como solista, también ha recibido un American Music Award, un Breed Award, un World Music Award y dos Billboard Music Awards. En 2003 debutó con su línea de ropa Lamp y amplió su colección con la línea Harajuku Lovers del año 2005, inspirada en la cultura y moda japonesa. Una de las canciones más populares que interpreta es justo la que te mencionaba, Don't Speak. Esta canción fue lanzada en Estados Unidos por la empresa discográfica Mercury Records el 8 de abril de 1996 como parte del tercer sencillo del tercer álbum de estudio, Tragic Kingdom, de la banda No Doubt en 1995. La cantante Gwen Stefani escribió la canción sobre su compañero de banda y también exnovio, Tony Canal, poco después de que terminara su relación de siete años. Comenzó como una relación clandestina porque una de las normas de la banda era que ningún miembro podía entablar un noviazgo con la cantante. Gwen Stefani escribió esta canción con su hermano Eric Stefani antes de que él dejara la banda. Originalmente esta canción era una canción de amor. Después de que Tony Canal abandonó a Gwen Stefani, se convirtió en una canción sobre angustia y desamor. Stefani y Canal se separaron durante la realización del álbum Tragic Kingdom que tardó unos dos años en grabarse. A pesar de la popularidad de la canción, Don't Speak no llegó a los conteos del Billboard Hot 100 debido a que las reglas de aquellos tiempos requerían sencillos comerciales para ser contados y esta canción pues no había lanzado tal categoría. Don't Speak se considera el mayor hit musical de No Doubt, como demuestra su nominación como canción del año y mejor actuación de pop por un dúo o grupo vocal en los premios Grammy de 1998. Sin embargo, las tensiones en la banda habían aumentado y según los informes, estaban a punto de romperse el día antes de la fecha programada para filmar el video. Decidieron seguir adelante y filmarlo como una forma de terapia. Otra de las canciones del álbum que hace referencia a la ruptura amorosa entre la cantante y el bajista es la canción Happy Now. Tras dejar atrás todo lo sufrido durante el proceso de esta canción convertida en clásico, Gwen Stefani se casó con el cantante principal de Bush, Gavin Rosdell, en 2002. Cuando se separaron en 2015, se reunió con la estrella The Country, Blake Shelton, su coprotagonista en el concurso de canto The Voice. Finalmente se casaron el 3 de julio del 2021 en una boda secreta. Actualmente la cantante tiene 53 años y luce una larga melena rubia, siempre espectacular e irreconocible. Ella es Gwen Stefani. Yo soy Lila Crown en todas partes. Ponte Exa. Gracias.